hola amigos de monedas coach saludos y vamos con la información de la moneda un peso morelos del año de 1982 ese mismo año de este diseño se acuñaron 235 millones de monedas años de acuñación de este diseño 1970 al 1983 recordemos que el año de 1973 no se acuñó este diseño número de krause 460 fabricada en cobre níquel con un peso de 9 gramos al centro el escudo nacional el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal estamos viendo su reverso al centro jose maría morelos y pavón siervo de la nación en la parte de abajo el año de acuñación 1982 al costado derecho su seca m o al costado izquierdo en inscripción un peso alrededor del círculo subborde así es amigos con esta moneda de las llamadas morelos valor monetario 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos poco circulada y 25 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo